Las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica recibieron por parte del Ministerio de Educación Nacional la renovación de los registros calificados para continuar con sus procesos de formación académica. La Sala de Ingeniería de CONACES del Ministerio de Educación Nacional le otorgó a los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica los respectivos registros calificados. Este proceso es el primer paso para que estas carreras comiencen un nuevo objetivo, la acreditación de alta calidad. Y aun cuando todavía no ha llegado oficialmente la comunicación, iré a buscarla esta semana a Bogotá. Comisionados de la Sala de Ingeniería nos dieron esa buena noticia. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que nos está diciendo el Ministerio de Educación Nacional que confía en que la forma como estamos desarrollando todos esos programas es la apropiada, que se están dando solución a la problemática planteada, que el programa es pertinente para el momento en que vivimos y que el camino que nos queda es todavía mejorar más para llegar a la acreditación de excelencia, que es el camino que hemos venido trazando. La compromete bajo un renglón muy importante que es lo que tiene que ver con investigación contextualizada. De esta manera, nosotros tenemos que llegar, mire, lo ideal es que nuestra academia, nuestra clase del día a día necesariamente trate la problemática del entorno. Para el Plan de Estudios de Ingeniería Civil, esta renovación es la verificación a los procesos académicos y administrativos que se dan en nuestra Casa de Estudios y que ratifican la pertinencia de este Plan de Estudios para la región de influencia de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Bueno, se trató de un trabajo de alrededor de año y medio, donde abordamos las 15 condiciones de calidad que exige el Ministerio de Educación para otorgar eso que se llama registro calificado. Durante ese año y medio realizamos un proceso de autoevaluación, involucrando a los diferentes entes que están relacionados al programa, docentes, estudiantes, el sector externo, egresados, empleadores, administrativos. Y con los resultados obtenidos de ese proceso de autoevaluación, abordamos las 15 condiciones de calidad, se genera un documento que es el que se envía al Ministerio de Educación y pues con mucha alegría podemos decir que el Ministerio nos otorga registro calificado para el programa durante los próximos 7 años. Pero no nos vamos a quedar ahí. El siguiente paso ahora es alcanzar un nivel superior que se llama acreditación del programa. Así que estamos pues dando los primeros pasos hacia esa nueva meta que trazamos que es obtener la acreditación del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaño. La renovación del registro calificado al programa de Ingeniería Civil nos abre unos nuevos espacios de trabajo que nos comprometen a seguir mejorando, a seguir aumentando la calidad de la formación que le estamos dando a los estudiantes. Nos generan un nuevo compromiso que es ir al siguiente paso de esta etapa de mejoramiento que viene siendo la acreditación de alta calidad. Básicamente el registro es como la licencia de funcionamiento de un programa académico. Sin ese registro la universidad no puede recibir estudiantes de primer semestre para el programa. Entonces sería pues algo supremamente desfavorable para la universidad porque estamos hablando de que el programa de Ingeniería Civil es el que tiene la mayor demanda de estudiantes en este momento. Esto hubiese sido algo terrible para la universidad, pero gracias a Dios obtuvimos el registro y podemos estar tranquilos durante los próximos 7 años, pero no nos vamos a conformar con el registro y lo que te digo vamos a pensar ahora en lo que es la acreditación del programa. Por su parte el Plan de Estudio de Ingeniería Mecánica ratifica de esta manera que es un proyecto perdurable y sostenible en el tiempo y asimismo de gran pertinencia para la región de influencia de nuestra universidad. El proceso de renovación del registro comenzó en el año 2009. Los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil de la universidad tenían su primer registro calificado desde el año 2005. Con una duración de 7 años se vencía en el año 2012. Con la salida de la ley del decreto 1295 del año 2010, el Ministerio de Educación Nacional reguló cómo era el procedimiento para los programas que iban a solicitar por primera vez registro o que iban a renovar su registro. En esta norma se establece que para que se presente un documento ante el Ministerio para que se evalúen las condiciones de calidad debe hacerse con 10 meses antelación al vencimiento del registro. A nosotros esto nos ponía en que en septiembre del año 2011 debíamos estar entregando al Ministerio de Educación Nacional el documento maestro con el cual se iban a evaluar las condiciones y se están volviendo las condiciones de calidad para posteriormente hacer la visita de los padres académicos. Entonces este proceso lo comenzamos nosotros en el año 2009 trabajando en la auto-evaluación. Una primera auto-evaluación con la cual se renovó la licencia interna con el Comité Curricular Central de la Universidad en Cúcuta y en el 2010 se hizo nuevamente otra auto-evaluación con el cual se presentó ya el documento ante el Ministerio en septiembre del 2011. Es un gran alcance que se ha tenido en la universidad con esta renovación de registro porque se está viendo que la universidad va creciendo en cuanto a la educación, en cuanto a la calidad del servicio que se presta a los estudiantes de ingeniería mecánica. Es un gran reto que se ha planteado la universidad con respecto a esto y se aprobó esa renovación de registro. Es una meta que se cumplió y por el bien de la universidad, por el bien de los estudiantes para mejorar la calidad del servicio. Esta es una excelente noticia para todos los proyectos y gestiones que con gran planeación y prospectiva se adelantan desde la Facultad de Ingenierías. Todo esto acompañado de un sinnúmero de aspectos propios de la dinámica de un plan de estudios de pregrado que son parte fundamental de la esencia de los programas de la Facultad de Ingenierías, evidenciando el proceso que permitió al Ministerio de Educación Nacional, MEN, resolver de manera positiva la renovación del registro calificado por un término de siete años. Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y su Facultad de Ingenierías, esta renovación de los registros por parte del Ministerio de Educación Nacional es muy importante y con ello se fortalece el compromiso con la calidad académica en todos sus niveles.